Si el desierto de Sonora logra reverdecer, se generará un microclima que aumentará las precipitaciones en la región. Esto beneficiaría principalmente a las comunidades cercanas, muchas de las cuales sufren de sequías recurrentes y escases de agua. Atentos a la noticia del día de hoy porque hay, como denomina en México, milagro verde. Y es que afirman que el desierto de Sonora aterra a los científicos de la NASA porque se está volviendo verde, 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 verde. Milagro verde. Por el gran cambio que ha supuesto de ver un desierto como tal. Lo que es un desierto, desierto su propio nombre lo indica. Eso es, a que tenga zona verde. ¿Cómo se considera esto? Vamos a descubrirlo. Si te parece, ¿no? Espero que te guste, like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos mucho y vamos a descubrir esta noticia. La verdad, me tiene bastante, bastante intrigado. Vamos a comentarlo. Adelante. Ah, por cierto, gente de Sonora sobre todo, que conoce esta problemática o realidad. Eso es. Escríbenos en comentarios, a ver qué opinas. Vamos a verlo. Imagina uno de los lugares más calientes y áridos del planeta. Volviéndose a un paraíso verde. Estamos hablando del desierto de Sonora, donde las temperaturas llegan a los 80 grados Celsius. Un calor tan intenso que literalmente podría cocinarte vivo. Un sitio donde la vida parece imposible, pero que podría convertirse en el centro de una revolución ecológica mundial. Científicos no van a explicarlo del todo, pero algo increíble está pasando aquí. El desierto de Sonora es una de las zonas más grandes y calientes del planeta. Es la región más árida y más extensa de América del Norte. Cubre un área de unos 311 mil kilómetros cuadrados y se extiende por los estados mexicanos de Sonora y Baja California, y por partes de Arizona y California en Estados Unidos. Se trata de uno de los lugares más calurosos del planeta. En algunas zonas de este desierto, la NASA ha registrado temperaturas en la superficie de hasta 81 grados Celsius. Es una temperatura que cocinaría a cualquier ser humano. Por esta razón, este calor extremo en Sonora hace que esta región sea un lugar hostil para la vida tal y como la conocemos. Pero a pesar de estas duras condiciones, el desierto alberga una sorprendente biodiversidad. Está poblado por muchas especies vegetales, en su mayoría cactus y arbustos como la gobernadora, el hozawi, los chamizos, la jojoba y muchísimas plantas medicinales que solo se encuentran en esa región. La fauna del desierto de Sonora emplea sus propios sistemas de supervivencia. De esta manera, insectos como las arañas y los escorpiones han aprendido a vivir a sus anchas en este mundo de contrastes, gracias a mecanismos de adaptación. Por otra parte, hay una gran cantidad de reptiles como lagartijas, iguanas, lagartos, culebras, tortugas, serpientes... Ah, ¿tortugas también? ...en el desierto su hogar. No sabía que había tortugas en el desierto. Es el hecho de que hay seres humanos capaces de habitar en el desierto. ¿Eh? Este es el caso de la comunidad Seri, un grupo indígena que antiguamente habitaba la isla más grande de México, la isla Tiburón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que aquí sí que me quedo yo flipado y no los de la NASA. O sea... Los Seri. Los Seri habitaban en el desierto de Sonora o habitan, no lo sé, pero la cuestión de esto es que hay una isla que se llama Isla Tiburón. Bueno, yo no he oído lo de la isla en mi vida y lo de los Seri tampoco. Por favor, más importante es que tenemos que buscar un vídeo de esto, ¿eh? Sí, ¿conocías esa comunidad? No, no, no. Yo tampoco, ¿eh? Conocía, no sé, varias, pues no sé, los Aramuni, los... Mira, hemos ido al mismo, sí, eso es. No sé, pero, hombre, sé que hay muchas... Claro, sí. Pero es que la cuestión de esto... Sí. ¿Y esta isla? Es la más grande de México. Ah, claro, eso, eso es. Yo estaba pensando que se me escapaba algo, pero claro. Y luego la temperatura que se da es totalmente hostil para la vida y claro, al final... ¿Cómo te adaptas al medio? Sí, pero lo que te decía, que al final las especies de plantas no dejan de ser seres vivos. Igual, ningún ser vivo, a no ser que sea, que te adaptes como pueden ser las serpientes, los animales o esto, ¿sabes? Vale, pero no hay manzanos, hay cactus y según qué tipo de esto... Sí, 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 sí. A mí me... lo de las personas, o sea, como te matas a esa... Oye, más información, por favor. El mar de Cortés, pero debido a que la isla fue declarada reserva natural en 1965, los Evis tuvieron que desplazarse al desierto. Ah, después les echaron. Tienen permiso de cazar y pescar como medio de supervivencia. Aunque algunos científicos preven que el desierto de Sonora podría ser habitado por una multitud de personas, incluso podría tener una ciudad con la capacidad de albergar a miles de millones de habitantes, esto tiene una razón fascinante. Un Dubái, mexicano. Un desierto extremadamente árido tiene el potencial de transformarse en un paraíso verde. Qué locura esto, ¿no? Esto ha hecho que podría cambiar la vida en el norte de México. Los ciclos geológicos y los cambios climáticos a lo largo de millones de años han demostrado que el ecosistema de un desierto puede cambiar radicalmente. Me he imaginado. Existen ejemplos en la historia de la Tierra que muestran que las zonas que alguna vez fueron mares ahora son grandes valles y viceversa. Áreas que eran fértiles se han convertido en desiertos. Un cambio como este no es nuevo para nuestro planeta. Al contrario, en los millones de años que lleva de existencia, la Tierra ha demostrado que su estado es el de la continua transformación. El factor que más incide en esta transformación del paisaje es por el cambio climático. Exacto. Pero en los últimos años se sumó un nuevo factor, el de las intervenciones humanas. Esto es algo que comenzó a implantarse con mucho éxito, ya que si bien los cambios naturales pueden tomar millones de años, los avances tecnológicos permiten que este proceso se acelere de manera controlada. Podemos meter más a todo. De lograr que zonas que antes eran inhóspitas puedan convertirse en lugares habitables, sobre todo en desiertos muy áridos que están transformándose en llanuras fértiles. Una de las iniciativas más llevadas a cabo es la reforestación masiva, y no con cualquier tipo de vegetación, sino con árboles resistentes a la sequía. Estos árboles no solo transformarían la composición del suelo para hacerlo más fértil, sino que también ayudarían a retener la humedad en el ambiente. Exacto, claro. Además, ya existen tecnologías avanzadas que podrían ser clave en el proceso. Por ejemplo, el uso de máquinas desalinizadoras de agua de mar para convertirla en agua potable y apta para el riego. Esta agua sería utilizada en sistemas de riego diseñado específicamente para zonas desérticas, que optimizan al máximo cada gota de agua disponible. Este tipo de transformación no es algo sin precedentes. Ya hay varios ejemplos de éxito alrededor del mundo que sirven como inspiración para implementar cambios similares en América. Uno de los casos más conocidos es el del proyecto de la Gran Muralla Verde en China, que comenzó en 1970. Esta iniciativa tiene como objetivo detener el avance del desierto de Gobi, que invade más de 2.300 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas cada año, mediante la plantación masiva de árboles. Se trata de un esfuerzo nacional de ingeniería ecológica que exige que se planten millones de árboles a lo largo de la frontera norte de 4.500 kilómetros de largo del desierto invasor. Al mismo tiempo, se está incrementando la superficie forestal del planeta en un 10%. El proyecto de la Gran Muralla Verde tiene como fecha de finalización el 2050. Hasta ahora se han plantado más de 66.000 millones de árboles. Este proyecto ha logrado frenar la desertificación y convertir grandes extensiones de terreno estéril en zonas productivas. O sea, por lo que estoy entendiendo, claro, se hace como una especie de barrera natural de árboles y al final, pues por ahí es como dice, por aquí no pasas, ¿no? Y cambias la composición de la tierra, el agua retiene más porque se queda con las raíces de los árboles y al final vas ganando tú ese terreno al desierto. Claro, pero es que tú piensas que el desierto no deja de ser tierra, lo que pasa es que no es tierra fértil. O es fértil de otra manera. Claro, es fértil de otra manera. Claro, no es fértil porque le falta el agua, la humedad, ni más ni menos, ¿no? Y los minerales que te aporta ello, claro. A ver, no estás quitando todo el desierto, estás intentando que no siga avanzando por el cambio climático. Es algo bueno, pero también... Ostras, puede tener su punto negativo porque sí... Tienes que mantener el desierto porque ahí viven... Y el equilibrio de todo. Claro, y ahí viven especies que solo viven ahí y hay plantas que solo se dan ahí. Entonces tiene que haber esa dualidad entre las dos cosas, ¿no? Exacto, exacto. Joder, qué curioso en realidad. Estos vídeos me gustan, ¿eh? Otro ejemplo viene de los kibbutz en Israel. Ah, me suena que lo hemos visto también, ¿no? Han desarrollado técnicas de riego por goteo y permiten el cultivo en pleno desierto. Gracias a la tecnología y al manejo inteligente del agua, estas comunidades han transformado áreas áridas en tierras altamente productivas. Este sistema ha sido clave para optimizar el uso de recursos hídricos en un lugar con una disponibilidad de agua extremadamente limitada. Actualmente, en este país también se realiza la utilización de agua reciclada. Israel reutiliza nada más y nada menos que el 85% de sus aguas residuales y la mayor parte se destina a la agricultura. Así que aproximadamente el 90% de los riegos agrícolas en el país se hacen gracias a residuos que de otra forma habrían ido a parar al mar. Además, el país ha implementado avanzados sistemas de desalinización para incrementar aún más el suministro de agua, asegurando su autosuficiencia hídrica en el futuro. Se están estudiando estos casos para aplicarlos en una de las regiones más áridas de América del Norte. De esta manera, el desierto de Sonora, ubicado en México y Estados Unidos, lo que antes era un terreno inhóspito con temperaturas que superan los 80 grados, podría convertirse en una tierra llena de vegetación. Es una situación que cambiaría totalmente el panorama de los mexicanos. Este proyecto verde se llevará a cabo en tres etapas clave. La primera fase, que ya ha comenzado, consiste en la plantación de árboles nativos para estabilizar el suelo y reducir la erosión. La segunda etapa incluye la construcción de sistemas avanzados para captar y almacenar agua, incluyendo cisternas gigantes y sistemas de transporte de agua desde otras regiones. En la tercera fase se implementará la tecnología de riego por goteo para maximizar el uso de agua disponible, mientras que se asegura que cada planta reciba exactamente la cantidad que necesita. Se integrarán sensores inteligentes para monitorear la humedad del suelo en tiempo real, optimizando aún más el uso eficiente del recurso hídrico y garantizando un impacto ambiental mínimo. Para que este milagro ocurra, es fundamental que aumente la cantidad de precipitaciones en la región. No estamos hablando de lluvias intensas, que podrían inundar y arruinar la tierra, sino un aumento gradual y controlado que permita que la tierra absorba el agua y la vegetación crezca de manera sostenida. A su vez, esto podría modificar el microclima de la región para volverla más favorable para la vida humana y el desarrollo agrícola. Entre las primeras iniciativas para revertir la desertificación del desierto de Sonora, se han comenzado a sembrar hectáreas de trigo y maíz. Para esto se utilizan sistemas de riego de pivote central, un método de irrigación de cultivo que involucra una extensa estructura de acero con aspersores individuales adjuntos. Estos primeros proyectos, aunque pequeños, son solo el inicio de lo que podría ser una transformación mucho mayor. Además, los gobiernos de los estados de Sonora y Baja California han unido fuerzas en un ambicioso plan para reforestar grandes extensiones del desierto. Se prioriza el uso de especies nativas como el cactus agave, que es altamente resistente a las condiciones áridas. Al mismo tiempo, se están desarrollando sistemas de captación de agua de lluvia en las regiones más húmedas del país. Esta cantidad de líquido será trasladado al desierto para su uso en riego controlado. Algunas parcelas experimentales ya están mostrando resultados prometedores y la implementación a gran escala podría significar una nueva era para el norte de México, donde las líneas prolongadas son un desafío constante. El gobierno federal ya anunció que la clave será expandir estos proyectos con la participación de expertos en ingeniería agrícola, quienes están diseñando técnicas que permiten no solo captar agua, sino también mejorar el suelo de manera sostenible. También se está considerando el uso de cultivos resistentes a la sequía, que complementarían estas iniciativas, y el uso de energía solar para alimentar los sistemas de enriaco, haciendo los proyectos más sostenibles a largo plazo. ¡Qué bueno eso! El éxito de este proyecto podría tener consecuencias profundas no solo para México, sino para el mundo entero. Si el desierto de Sonora logra reverdecer, se generará un microclima que aumentará las precipitaciones en la región. Esto beneficiaría principalmente a las comunidades cercanas, muchas de las cuales sufren de sequías recurrentes y escasez de agua. Además de expansión de tierras agrícolas, podría contribuir a la producción de alimentos, en un momento donde el cambio climático amenaza los recursos naturales a nivel global. A su vez espera que genere un efecto contagio. Este tipo de proyectos podría replicarse en otras zonas áridas del planeta, y proporcionar soluciones sostenibles para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. Con tecnologías adecuadas, este milagro verde podría ser replicado en desiertos como el del Sahara, o el Calajari, que ayuda a las regiones más afectadas por la falta de recursos hídricos. Estamos hablando de una verdadera solución a la escasez de alimentos y de agua, debido a la sobrepoblación de nuestro planeta. ¿Será exitoso este proyecto? ¿Podrá ser aplicado en todos los desiertos del mundo? Responda en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. ¡Qué buen video! Oye, qué proyecto tan interesante, tan interesante. Es que no solo es que mejoraría México, sino que México daría como un ejemplo, ¿no? Y un paso a seguir. Porque no nos olvidemos de lo que ha comentado, que es una de las zonas más áridas del mundo. Es uno de los desiertos más calientes y grandes del mundo. Y si esto crea un precedente, ¡ojo, eh! A lo que se puede conseguir, o no en quitar desiertos, sino que se corte. En mejorarlo un poco, por decirlo, ¿no? Que se corte y que no sigan avanzando. Porque claro, es que el cambio climático viene muy fuerte. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí en los últimos 20 años se ha notado, por ejemplo, en nuestra ciudad, nevaba cantidades locas. Nos estamos hablando de hace 20 años. Sí, hace 20 años. Aquí nevaba cantidades locas. Y ahora mismo no nieva. O nieva, pero muy poco. Vamos, pero que nieve un día y se va. O sea, y antes duraban las nevadas un montón y cambia. Y luego también yo creo que los humanos somos parte de los que tenemos que mentalizarnos que tienes que cuidar el planeta, ¿no? Y de que todo lo que hagas te va a repercutir a ti en tu vida. Exacto. Oye, me ha dejado muy, muy loco este proyecto. Hay gente de Sonora, gente del norte, gente de esa bella Baja California que tanto nos ha enamorado en el último viaje que hicimos. Por favor, escríbenos aquí debajo o gente igual que viva en Estados Unidos en esa parte. También, es verdad. Así que por favor, contándonos un poco. Basta esa imagen de la carretera tapada así con la arena. Sí, 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 increíble. Que no ves el infinito. ¿Desadónde me voy a ir por esta carretera de que me voy...? Estuvimos por primera vez en este último viaje en un desierto, ojo, en algunas dunas, mini desierto. Y nos impresionó demasiado. Imagínate estar en uno de estos. No es angustia, pero te sentías diferente ahí, sabes, como que cambia el aire y te tapa la cara. Es que son entornos que desconoces por completo. Y son hostiles, exacto. Entonces, de eso se trata, de hacerlos un poco más. Y la comunidad que vivía me ha dejado un loco. La Isla Tiburón, quiero más información acerca de esto. Sí, yo ya quiero saber más. Hay que buscar, documental. Ya te digo. Bueno, si tenéis algún vídeo o más información, por favor, déjanosla aquí debajo en comentarios. Qué interesante vídeo, ¿eh? Eso. Espero que os haya gustado, familia. Si así te agradecemos like, suscripción. Si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos muchísimo de corazón que deposites esa confianza en nosotros. Y desearte, desearles, que pasen excelente día. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda que hay... Vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sinacheros. 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 Sinacheros.